El presidente de Francia, François Hollande, anunció la convocatoria urgente de un Consejo Extraordinario de Defensa del Gobierno francés para analizar la situación generada por el ataque estadounidense sobre una base aérea siria. En una breve declaración, Hollande estimó que la respuesta americana debe continuar a nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas, si es posible, para que se pueda llegar hasta el final de las sanciones contra Bashar al-Assad e impedir que se produzca un nuevo ataque químico contra su pueblo. El jefe de Estado precisó en su breve mensaje que, a las 19 horas tiempo local, reunirá en su Consejo de Defensa Extraordinario a los principales miembros de su gobierno para analizar la situación planteada por el bombardeo estadounidense sobre la base siria. Notimex